Así que bueno, vamos a brindarle el fuerte aplauso al maestro Henry Franco De la voz original de Así Vivo Yo, chévere, es un gusto, un honor tenerlo aquí maestro México, México lo saluda El aplausito para Colombia, vaya chévere, Colombia rico Que se vea el recibimiento de los hermanos mexicanos Aquí para Henry Franco Chévere, la voz original de Así Vivo Yo Así que bueno, maestro, diga unas palabras aquí para su público mexicano Muy buenas tardes Es un placer enorme para mí Estar por primera vez en Ciudad de México Y una gente maravillosa, cariñosa Que me ha recibido con mucho amor Hoy aquí, donde Susy y Sara Ya que me trajo mi amigo, Eddie Tosky A ver, un aplauso fuerte para Eddie Y muy respetuosamente quiero decirle que voy a empezar con un tema Que describe lo que es Cali La ciudad de Cali ¿Está listo maestro? Y esto se llama Cali Pachanguero Y dice Y dice Cali Pachanguero Cali, los de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, los de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali, los de un nuevo cielo París, pachanguero, París, no sé un nuevo cielo Pobrito que duelo, que no doy a qué lejos Que duele mi ausencia, sabe bien que me muero Si tuviera la pena que un día vendí Pobrito que duelo, que no doy a qué lejos Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Que no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Permítete, me revienta, me pide y ya te me sienta Que no digas mi presencia, sin mi ausencia vuelvo a frente Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Si no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Que no estoy pa' que mi, no me voy más ni por miles Cuál de la luna tan sola Que cani, cani, güey, llore, llore Lo rey, Marte, lo vale ¡Ey! ¡Rally! ¡Oye! El Pasino Cañandoca va a gozar ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Rally! ¡Eso es! ¡Eso es! Bienvenido a la gente que viene de Cali, Cali, Colombia Allá donde hay unas damas, unas mujeres muy bonitas, muy lindas Un momentico, un momentico En México, en México hay mujeres hermosas, muy bonitas Un aplauso para la mujer mexicana Barraquilla, Cartagena Barraquilla, Cartagena Medellín y Bogotá ¡Ja! Barraquilla, Cartagena Medellín y Bogotá Sonido León Y la linda Cali Y la linda Cali Que no se creen atrás Son las cinco novias Que yo tengo allá en Colombia ¡Uy! Mi amigo Alexis Lozano Chocuano De nacimiento, pero caleño Graduado en Cali Esto se llama Cuando hablan las miradas Inicia así ¡Ey! ¡Oloro! 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 ¡Oyeron! ¡Este es la gente del barrio! ¡Ey! ¡Oloro! ¡Para el barrio papá! Tomaré tu mano dulcemente ¡Oloro! Y hablaré de amor Mientras baila Con santa el año No decimos nada Porque ahora Te he dado la vida Tomame la mano mamacita Dime que me amas Mientras baila Besos y caricias ¡Vale! ¡Pero! Quiero sentir Tu respiración Que me amas Suave y dulcemente A sentir que nuestro amor Es vencer Que la realidad Lo entrega solo Y que cada de mis días Te enamora ¡Ay, ay, 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 mi amor! Que de las palabras No lo dicen nada ¡Ay, ay, 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 mi amor! Que ahora solo habla navidad ¡Ay, ay, 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 mi amor! Que ahora las palabras No recalas ¡Ay, ay, 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 mi amor! Que ahora vos te enciende navidad ¡Sí! ¡Oye! ¡Así es! ¡Ay, ay, ay yo lo haces! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay yo lo haces! Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéltame que estás De mí realmente mienta Ay, 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 amor Ven, déjame sentir que nuestro amor es mi ser Ay, 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 amor Y en el lado de la más como Como siempre lo hiciste ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ay, ay, amor! ¡Ahí, ay, ay, amor! Póngame de la mano dulce, mi amor Ay, 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 amor Acércate de mí Yo quiero verte, mi amor Ay, 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 amor Y aunque sea mentira Te me llamas, por favor Ay, 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 amor Yo quiero verte contra mi pecho Que quizás me diga tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora cuando habla la cruzada Sí, aplauso Sí, aplauso Venga el aplauso Sin miedo, chingao Gracias, gracias Suena muy sabroso Un aplauso para ellos Se llama Hans Trombón Oye, maestro Si me permite decirle una palabra colombiana Usted es todo un berraco Berraco Muchas gracias Campeón, campeón Grande, grande, hermano Este tema que sigue Se llama Así vivo yo Y dice así Quiero beber hasta la última gota Y plegarme con tu amor Complegándome a vivir en tu prisión Quiero llenarme en tu perrisa Junto a ti en la oscuridad Desafiando Al mundo entero Por un sol día Así vivo yo Con un puente Mártelo a ti en la oscuridad Con las sombras Gracias a la intención Dame calor Así vivo yo Señora siempre canta Y descartándome esta soledad De mi habitación Quiero ganar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Sorprendiendo a ti en la oscuridad Sorprendiendo por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño Tras de ti Aún sabiendo Que no ganar serás de mí Así vivo yo Así vivo yo Con un puente Con un puente Así vivo yo Con un puente Con un puente Con un puente Con un puente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El aplauso! ¡Venga, venga, venga! Bueno, un temita que grabé, el primer tema que grabé de salsa con el Grupo Ventú de Cali. Entonces se llama Amillón y dice así, compadre. ¡Eh! ¡Oh! ¡Dicen! Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más No puedo controlarte, estoy impaciente Te extraño donde estarás, es muy tarde ya Y el reloj sería la que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me hace de dar la emoción Tú eres la única mujer, tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me hace de dar la emoción Tú eres la única mujer, tú eres mi malcriadez Te extraño al escuchar nuestra canción Me recuerda a tu nerviosa, de la emoción Te extraño que pasaba, no te veo llegar Y el reloj sería la que aún no es la hora Te juro que será mejor, curar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me hace de dar la emoción Tú eres la única mujer, tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me hace de dar la emoción Tú eres la única mujer, tú eres mi malcriadez Tú eres una única mujer, tú eres mi malcriadez Tú eres mujer, tú eres mi malcriadez Contigo yo me quedo, contigo yo me voy Y me traje yo de calma, dibujándote la pencana O pitándote mi corazón Sabes que soy tuyo, viva a mí De noche y día, si, yo bien lo haciéndote Tú eres la razón y acelera mi emoción A millones, a millones de mi corazón Por la forma en que te entrega mi amor De noche y día, si, yo bien lo haciéndote la pencana A millones, a millones de mi corazón Si alguna vez te acuerdas de mí Acuérdate que siempre se les va a dar De noche y día, si, yo bien lo haciéndote la pencana De noche y día, si, yo bien lo haciéndote la pencana Aplausos, aplausos, este bonito tema Chévere, nice Así que bueno, vamos con un temita rico, sabroso Este es un ícono de la salsa Todos lo han escuchado, hasta lo han dedicado Cuando pierden un amor, cuando están despechados Que dice, dice la melodía Por más que quiero, no consigo, no consigo olvidarte Así que suena y dice así Vaya ahí Siento un vacío en mi vida Lo que llamo, lo que voy a verte Pienso todos los días sin poder retenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho mi canción de amor Yo quiero una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Y llena de canto mi vida Pero también tengo lo correcto Porque sé que a tu corazón me pertenezco Y también porque sé que me irás a atratarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, pero no puedo Solo ruego a Dios que me decregué hacerlo Y me acepta que seas feliz Aunque él sepa dar beneficio a ti Y se vuelva a atratarte Y se vuelve Y se vuelve ¡Hey! A ver, ¿a quién le doy esto? ¿A quién? ¡Fue más! Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Siento que tú has nublado mi mente Yo no sé qué piensa la gente con mi alma Si por tu culpa cambió mi destino Sé que lo mejor es olvidarte ¡Ay, mamá, solta! Pero no consigo hacerlo Que no puedo estar cantando Bueno, muchas cosas pegan Inconsible debo estar Que quiero algo pierdo ¿De qué te voy a dar? ¡Esta voz! 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 ¡Viana, pá! ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Sabe enterprises! ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Esta voz! ¡Esta voz! que nos están viendo, vaya para Don Charlie es la cosa, para la gente de Azcapotzalco que nos anda visitando, chévere vaya para Charlie Valentino Junior mi hermano, para la familia Mata chévere, chévere es la cosa también así que para la familia para Fiesta Caribe vaya a Santa Clara, directamente desde Santa Clara para la gente de Halostock también que está por allá gozando chévere, así que esto y que el otro ¡Salud! ¡Salucita rica, sabrosa! así que bueno, ahorita maestro Henry se antoja, se antoja un rico sancocho, rico sancocho colombiano, a vos hermano ¡Ah, claro! para levantar el ánimo tiene mucha proteína y un aguardiente, que aquí está el tequilita, ahorita le voy a invitar a unos tequilas maestro se ponga chévere se ponga acá, rico sabroso la mente así que bueno, con este te invitan esto, rico sabroso saludo para Noé Mejía, que viene desde Toluca está cumpliendo año felicitaciones bueno, quiero dedicar este tema a un gran amigo que se convirtió en un hermano mío que es mexicano como ustedes les sepan él se llama Eddie Tosky va dos meses al año a Colombia allá me conoció porque él admira la música salsa no solo la mía sino todo vaya, Eddie Tosky mi amigo Eddie Tosky admira este tema que se llama Ni Una Lágrima y él me dice es del Grupo Ventú que esto se hizo clásico aquí en México ¡Ea, vengo! Ni Una Lágrima mi amigo Eddie ¿Quién se fue? ¿Por qué llora? esa mujer no merece ni una lágrima piensa muy bien que otro amor llenará de espacios que ha dejado olvídate de aquel amor esa mujer no merece ni una lágrima olvídate de aquel amor esa mujer no merece ni una lágrima esa mujer no merece ni una lágrima ay, no merece ni una lágrima no merece ni una lágrima si se fue con otro y yo no me dejo mamá no merece ni una lágrima esa mujer del montón no merece ni una lágrima no merece ni una lágrima no merece ni una lágrima por su mala se choriza no merece ni una lágrima pero todavía la quiero ahí ¡Ey! ¡Ey! Otra vez tú y luego que joder sus ocherillas ¡Ey! 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 Mujeres como tú, la consiguen cualquiera Para la luna izquierda, esperándote enreda Mujeres como tú, se consiguen cualquiera Mujeres como tú, la consiguen cualquiera Para la luna izquierda, esperándote enreda Mujeres como tú, la consiguen cualquiera Mujeres como tú, la consiguen cualquiera Oye, chicos, mira Yo te lo digo que no merece que la llores Por eso El aplauso Venga el aplauso Gracias amiguita Muy amable Gracias amiguita